¿Qué es el sistema internacional de derechos humanos? Y hoy está en mi presentación. ¿Está en tu presentación? Entiendo que sí. Lo que diseñé acá para tratar con ustedes hoy es, primero, un pantallazo más general de la situación amplia de la libertad de expresión en América Latina. O sea, el tema de la seguridad de los periodistas, por supuesto, es un tema central, pero nuestra visión es que no se puede comprender este fenómeno sin entender las cuestiones más amplias que diseñan la situación presente, de la protección y promoción de la libertad de opresión en la región, la cual presenta nuevos y viejos desafíos. O sea, el tema de la violencia contra la prensa, contra los comunicadores y los periodistas, es un tema que viene desde siempre, desafortunadamente, que tiene, por razones que vamos a hablar más adelante, desafortunadamente un crecimiento en los últimos años en términos numéricos, pero sí hay otras cuestiones, de nuevo, cuestiones viejas y cuestiones nuevas, que se ponen sobre el tapete cuando estamos hablando de la protección y promoción de la libertad de expresión en la región. De la libertad de expresión en la región, de todos y todas, o sea, de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero particularmente de la libertad de prensa, o sea, que son dos conceptos complementarios. Entonces, el concepto del sistema de Naciones Unidas, del Sistema Internacional de Derechos Humanos, avalado por todos los Estados miembros, por supuesto, incluyendo la Argentina, de que la existencia de medios libres, independientes y plurales, esta es la troika de la cual está presente en las principales declaraciones internacionales sobre el tema, depende de un conjunto de factores entre los cuales el derecho de que los profesionales puedan ejercer su profesión en seguridad, o sea, no es posible tener medios libres, independientes y plurales si la gente tiene miedo de hablar, o sea, si la gente tiene miedo de reportar cuál tema sea y qué circunstancia sea, ¿no? Entonces, lo que voy primero a presentar es un breve resumen, por supuesto, añadido de algunos comentarios de mi experiencia viajando en toda la región y hablando con los gobiernos de toda la región, de este documento que es un informe oficial de UNESCO sobre la situación de la libertad de presión y del desarrollo de los medios en el mundo. ¿Puedes por favor pasar? Este informe nace de un pedido de la delegación sueca, de la misión sueca en UNESCO, en la conferencia general en 2011, como ustedes saben, Suecia es uno de los países más comprometidos con la libertad de presión y tiene el tema como parte de su política externa, externa de manera muy clara. La misión sueca propone una resolución que fue aprobada por la conferencia general que la UNESCO debería producir este informe de evaluación de las tendencias en términos de libertad de presión en todo el mundo, lo que fue hecho por la organización a partir de esta lógica fueron 26 expertos internacionales de todas las regiones del mundo con un proceso de peer review y lo que la conferencia general aprobó fue que la UNESCO debería hablar del tema libertad de presión a partir de estos cuatro ejes, el tema libertad, el tema pluralismo, el tema independencia y la cuestión de la seguridad. Entonces, yo lo que voy a decir a ustedes es hablar de la perspectiva de estos temas en América Latina con estos cuatro ejes de discusión. Y no solo fue hecho el informe global, que es este que está ahí, pero también fue hecho un capítulo específico para cada una de las seis regiones que están conformadas con todos los grupos dentro de Naciones Unidas y todo este material está disponible en online. Entonces, la primera cosa es la cuestión de la libertad de presión a partir del eje libertad, de la defensa de la libertad dentro de este marco de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, algunos aspectos positivos, o sea, es importante decir que hay avances, o sea, estamos mejor hoy de lo que estábamos ayer, no es que estamos en una situación más crítica hoy de lo que estábamos ayer. Y la primera cuestión, que no es menor, aunque no sea, es una condición necesaria, aunque no sea una condición necesaria, es suficiente para la protección y promoción del derecho, es que la libertad de presión en América Latina y Caribe hoy está presente y en la constitución de todos los países de la región, excepto lo que no era verdad hace 30 años o hace 40 años. Y eso es un avance bastante importante desde el punto de vista del marco normativo. Después, también desde el punto normativo, aunque es tímida, hay una constante descriminalización en términos de leyes de difamación. O sea, lo que era muy constante en la región hace algunas décadas, por recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los demás órganos del sistema interamericano, los países están descriminalizando los llamados delitos de difamación, que fue muy utilizado y desafortunadamente sigue siendo en muchos países, para acosar a los periodistas a través de los canales judiciales. Pero es positivo que eso está cambiando. Después, un fenómeno bastante más reciente de los últimos 15 años, una creciente aprobación de leyes de acceso a la información pública, que es parte integrante del derecho de la presión en toda la región. Hace 20 años esta región tenía un país con ley de acceso a la información pública, hoy son 20. El último fue Paraguay el año pasado. Y eso es fundamental para el desarrollo de una prensa libre, independiente y plural, aunque el derecho al acceso a la información va mucho más allá del derecho del periodista, de tener acceso a la información pública, es el derecho de todos y todas nosotros. Pero sí, es verdad que eso es un debate que avanzó muchísimo en la región en los últimos años, en todo el mundo, hoy son 100 países en el globo con leyes de acceso a la información pública. Y finalmente, en los aspectos positivos tenemos una clareza más fuerte, en los marcos de los motivos de la importancia de proteger a las fuentes de los periodistas. O sea, no se trata solamente de proteger al comunicador, al periodista, que sí en todos los países de la región tiene un marco de protección especial, lo que no es ningún privilegio en contra de los estándares internacionales, al contrario, es una recomendación del sistema internacional que la prensa tenga regímenes especiales de protección, pero también los países afortunadamente se dieron cuenta que es importante proteger también a las fuentes en este proceso de garantizar medios, niveles, independientes y plurales. Ahora, ni todo son flores, como decimos en portugués, ¿no? Hay cuestiones complicadas y de nuevo cuestiones que tienen que ver con nuevos fenómenos y con viejos fenómenos. En los últimos años se verifica en la región un aumento de la conflictividad en varios países entre gobiernos y miembros. Y este aumento de conflictividad generó en algunos de estos países la aprobación de marcos legales que no están totalmente en línea con los estándares internacionales de libertad personal. Ojo, regular los medios no es censurar necesariamente, o sea, los estándares internacionales de libertad personal no solo autorizan como demandan que los estados nacionales regulan los medios. Ahora, hay formas y formas de hacerlo. Entonces, la preocupación de este documento es que se verifica en la región estados que sí avanzaron en regulaciones de los medios que están en línea con los estándares internacionales y otros que no lo hicieron. La otra preocupación es una cierta reinterpretación de la libertad de prisión, incluyendo entre algunos movimientos de la propia sociedad civil organizada. Entonces, hay un discurso presente en la esfera pública en muchos países que es la libertad de prisión es importante pero, y ahí empiezan una cosa, hay otros derechos y no sé qué goces y etc. Cuando nuestro discurso es la libertad de prisión es importante y es incluso importante para la protección de otros derechos humanos. ¿Eso quiere decir que la libertad de prisión es un derecho absoluto? No, o sea, no existe derechos absolutos en el sentido que en la convención, en la declaración, y después las convenciones siguientes hablan de una interdependencia entre los derechos. Cuando el sistema internacional de derechos humanos dice que todos los derechos son interdependentes, se cale la idea de derechos absolutos porque son interdependentes. Ahora, el punto central de acá no es hablar de la patología del sistema, y hay patologías, hay usos indebidos de la libertad de prisión, pero el objetivo de los marcos regulatorios tiene que ser ampliar la libertad de prisión y no disminuirla. Y las patologías van a ser tratadas en su momento pero como excepciones y no como regla. Nuestra preocupación en la agresión es que parte del discurso sobre libertad de prisión y sobre libertad de prensa invierte la rueda, o sea, trata todo el problema patológico que existe, periodistas que hacen mal su trabajo, empresas concentradas, el diablo que sea, que son temas relevantes, y toman eso como el eje central de la discusión y no como encontrar políticas públicas para ampliar la libertad y no disminuirla. Y finalmente, lo que es particularmente relevante para la garantía del derecho y de la libertad es que la región tiene muy pocos ejemplos de órganos garantes y de implementación de las leyes que estén en línea con los estándares internacionales de órganos reguladores independientes de los poderes políticos. Tanto las leyes de acceso a la información pública como las leyes de regulación de los servicios audiovisuales no funcionan si la aplicación no es a través de un órgano regulador independiente con ciertas características. Y eso es una deuda de la región en varios sectores regulados incluyendo este. Bueno, entonces, eso es un pantallazo sobre libertad. El tema pluralismo. Inegablemente, la región, en muchos países de la región, hay un avance del acceso a la información, particularmente por el crecimiento de la presentación de Internet en varias partes de la región, aunque la brecha exista, etc. Hay más actores con voz en la esfera pública, mucho más actores con voz en la esfera pública de lo que había hace 10 años. Hay un fortalecimiento de la presencia de medios comunitarios y públicos, hace 20 años, los medios comunitarios en muchos países de la región siquiera eran permitidos legalmente. Hoy casi todos los países de la región tienen leyes autorizando la existencia de medios comunitarios. Y América Latina es un continente que tiene muchas diferencias con el surgimiento de los medios como se dio en Europa. En Europa, en Europa, los medios nacen públicos y siguen siendo públicos por muchas décadas. En esta región, los medios nacen privados y siguen siendo privados por muchas décadas. Y solo muy recién hay un interés de creación de medios públicos que, como vamos a ver en los aspectos negativos, desafortunadamente no son tan públicos así. Pero es verdad que hay un esfuerzo, al menos simbólico, de creación de este tipo de instituciones. Porque el pluralismo de la visión de Naciones Unidas no se trata solo de tener medios privados, desconcentrados. Se trata también de tener un ecosistema mediático que sea amplio, incluso en términos de distintos regímenes de propiedad. O sea, medios privados, fuertes, independientes y libres, pero también medios comunitarios y medios públicos que cumplen con roles distintos en este mismo ecosistema. Ahora, ¿dónde está el negativo? América Latina sigue siendo una de las regiones con la concentración de medios más elevada del planeta. Hay países de Centroamérica, por ejemplo, que tienen monopolios privados. O sea, todos los canales de televisión son de un único operador privado de medios. Y, por supuesto, en términos de pluralismo, eso afecta sustancialmente el discurso de la presión. Entonces, todavía hay una deuda con la cuestión de concentración. Los medios públicos no son tan públicos así. O sea, ¿qué es un medio público? Hay estándares internacionales muy claros. Y cuando uno hace un chequeo de los medios dichos públicos, a partir de estos estándares vamos a ver que en muchos países de la región todavía hay mucho que caminar para que estos medios realmente sean considerados públicos. Y en el caso de los comunitarios, si bien es un avance que haya una aprobación legal de su existencia, o sea, puede existir, eso no es suficiente para que exista. O sea, los estados tienen que desarrollar políticas de fomento para que de hecho puedan operar en el sistema. O sea, no es suficiente decir que pueden existir. Es necesario crear políticas públicas para que esta existencia pueda se concretizar en la realidad. Entonces, lo que se verifica es, con la aprobación de la existencia de los medios comunitarios, o bien, una no utilización del espectro electromagnético, sencillamente porque no hay recursos para que estos medios puedan existir, o una captura de estos medios por otros actores que no son comunitarios y que invierten en estos medios. Los llaman de comunitarios, los usan en el espectro con este sentido, pero la verdad es que no son. Por ejemplo, en países como Brasil hay investigaciones que un conjunto importante de las radios comunitarias brasileñas son dominadas por actores políticos locales y o por grupos religiosos de distintas matices que, por supuesto, no cuadran, no cuajan con el criterio comunitario según la propia legislación, en este caso de Brasil. Y por fin, las desigualdades muy fuertes de acceso. Si bien el acceso creció, siguen habiendo desigualdades de acceso en términos de género, de generaciones, de distintos grupos en términos económicos, etc. Personas con discapacidad hay por ahí. Y por fin, en términos de pluralismo, la cuestión de los últimos años es la propia sostenibilidad financiera de los medios, de los más variados, de los chiquitos, de los comunitarios, de los grandes. Eso es una preocupación generalizada porque medios independientes y libres dependen de que haya una sostenibilidad financiera de este mismo ejercicio. Bueno, en términos de contenido, sí es verdad que tenemos más voces en el sector, incluso más voces de mujeres, sobre todo en la Internet, aunque las investigaciones sobre las voces de las mujeres y los medios tradicionales siguen demostrando avances, pero avances en pasos mucho más lentos de lo que serían deseables. Sin embargo, sí enfrentamos un proceso de baja de calidad en el periodismo y líneas generales en la región. Parte de esta baja de calidad tiene que ver con la crisis financiera de los medios. Muchos medios grandes están cortando sus unidades de investigación. La investigación periodística vuelve a concentrarse en algunos temas. No está mal que se investigue corrupción, hay que hacerlo, pero no se puede considerar periodismo de investigación solamente aquellos que están desnudando corrupción. ¿Dónde está el periodismo de investigación? Sobre problemas medioambientales, sobre violaciones de derechos humanos, sobre agua, sobre un conjunto de temas de la región que van mucho más allá de la maversación de los recursos públicos. Y no sólo en términos periodísticos y de los medios tradicionales, pero en las varias plataformas, sobre todo en la Internet, se verifica un problema grave hacia los temas de género y de otros grupos vulnerables, con desafortunadamente un crecimiento extremamente preocupante del discurso del odio, particularmente a través de las redes sociales. O sea, el discurso del odio en los momentos de campañas electorales está creciendo de manera muy fuerte y vuelve a crecer respecto a grupos particulares en algunos países, en algunos grupos étnicos, población LGBTI, lo que sea. O sea, hay un crecimiento particularmente peligroso del discurso del odio y particularmente a través de las redes sociales. Entonces, eso es lo que me refiero al periodismo. Sobre la independencia, se verifica un crecimiento de la autonomía de los medios y, de manera interesante, una discusión sobre la propia comunicación y sobre la propia libertad de expresión. O sea, las investigaciones de contenidos mediáticos en los años 90 demostraban un problema que sigue existiendo, pero que era más grave y hoy es menos grave. es que los medios de esta región del mundo no discuten los medios. O sea, no hay discusión de libertad de expresión en la propia prensa, lo que hace con que se evolucione poco una construcción de una esfera pública que demostre eso que Ricardo decía. O sea, la gente mata periodistas por ahí, nadie se importa. No que la mente, que los medios no cubran los periodistas que son asesinados, pero no cubren la temática. O sea, dan la noticia y mañana ya es otra cosa. O sea, no hay una discusión de las políticas públicas sobre esta cuestión. Pero es, hay más hoy de lo que había antes. También hay un crecimiento de la preocupación sobre las cuestiones éticas y profesionales. Por ejemplo, Uruguay aprueba hace tres años, por la primera vez en la historia, un código de ética de los periodistas. O sea, y ese es un fenómeno que está creciendo en varios países. La idea de que sí hay cuestiones que no tienen que ser reguladas por el Estado, lo que no quiere decir que no tienen que ser parte de una agenda de discusión pública, incluso autorregulada por los propios medios o por los profesionales de la ciudad. Hay una sociedad civil cada vez más activa en esta discusión. O sea, hay muchos observadores de medios, lo que es importante. Y crece la idea de que es un tema de todos y todas, y no solo un tema de los periodistas. Así como la salud es muy importante para ser dejado solo en las manos de los médicos, el periodismo es muy importante para ser dejado solo en las manos de los periodistas. O sea, es importante que otras áreas de la vida se apropien de la discusión. Ahora, ¿dónde están los problemas graves de independencia en la región? El uso indebido de la publicidad estatal, de la publicidad oficial. Es un tema grave en toda la región, es lo que el Inter-American Dialogue llamó del precio del silencio en un informe bastante interesante que fue publicado hace unos años. Hay una sofisticación del control. O sea, no es que le están enviando militares a cada sala de redacción diciendo lo que pueden o lo que no pueden publicar. Eso ya desapareció en la mayoría de los países, afortunadamente. Pero hay otras formas más sofisticadas de censura. Y estas formas de control generan un fenómeno en la región que es un fenómeno muy grave y es el fenómeno de autocensura. O sea, si quieren necesitan hacer mucha goza. O sea, los propios periodistas y los propios medios en muchos países, por distintas razones, ya no hablan de algunos temas. Y eso es particularmente grave, porque es muy difícil de combatir la autocensura. Y de nuevo, es muy difícil garantizar independencia si no hay órdenes reguladores realmente independientes del poder político que puedan hacer la regulación del sector. Y la autorregulación, si bien es verdad que hay un crecimiento de la preocupación por cuestiones éticas y profesionales, particularmente después del escándalo del News of the World, del diario ese de Murdoch en Inglaterra, los medios de la región se empiezan a preocupar diciendo, bueno, algo tenemos que hacer. Este algo no evoluciona para cuestiones concretas. Hay una cierta mistificación de la idea de autorregulación como siendo, nosotros hacemos lo que queremos y nadie tiene nada que ver con eso. Eso no es autorregulación, ¿no? La autorregulación significa tan solamente que no hay enforcement por parte del Estado. Pero sí hay que haber criterios de transparencia, de auto-enforcement, y estas cosas tienen que ser publicizadas. Hay que haber criterios para que la gente pueda dialogar con los mecanismos de autorregulación. En otras palabras, en muchos países existe una autorregulación secreta. O sea, los medios dicen que tienen principios éticos, pero nadie sabe cuáles son. O sea, y eso no puede ser autorregulación. Y finalmente sigue faltando una perspectiva de derechos humanos en parte de esta agenda de los propios medios. Bueno, y finalmente el tema de la seguridad. Ahí empezamos por el negativo porque desafortunadamente las noticias no son buenas. El tema de la seguridad tiene como uno de los principales elementos de retroalimentación de este ciclo perverso la cuestión de la impunidad. A pedido del presidente Santos en Colombia, uno de los grandes intelectuales colombianos llamado Germán Rey, hace una investigación de los 152 asesinatos de periodistas colombianos de los últimos 30 años. Y una de las principales conclusiones de esta investigación que va a ser publicada ahora en un mes, en que de estos 152 asesinatos, solo un caso del autor intelectual fue condenado. O sea, cuando tenemos un nivel de impunidad de esta magnitud, la certeza de los agresores de que pueden hacer lo que quieren y van a seguir impunes, aunque el crimen sea contra periodistas, que tienen una cierta dimensión pública, etc., genera un... perpetúa el ciclo de la violencia. Entonces, el tema número uno acá es cómo combatir la impunidad. Y en líneas generales de los asesinatos condenados por la directora general de la UNESCO, solamente en 7% de los casos, los estados reportan a la UNESCO lo que están haciendo para investigar los crímenes que fueron condenados. Entonces, acá hay un tema central. La impunidad es particularmente fuerte. Y no voy a volver a repetir la contabilidad del horror que nos presentó Ricardo en la introducción. O sea, los números sonados, pero aunque fuera un caso, ¿no? O sea, el punto está en que hay una dificultad en crear políticas públicas de combate a este fenómeno que crece y tende a crecer porque el periodismo deja de ser un fenómeno concentrado en las grandes ciudades capitales y en los grandes medios, donde más o menos hay un régimen de protección. Y la buena noticia aquí es la pluralidad de voces y de actividades periodísticas en el interior de los países, al mismo tiempo pasa a ser una mala noticia porque en estas mismas zonas no hay garantía de protección a estos profesionales. Entonces, por ejemplo, una de las políticas públicas que se considera para resolver el tema, particularmente en países federados y grandes como Brasil o México, son lo que se llaman de la política de federalización de los crímenes. O sea, de que sean la justicia federal y los procuradores federales y los fiscales federales que hagan la investigación de los crímenes y no la justicia local que muchas veces está comprometida con estos mismos esquemas que llevan al asesinato de los periodistas. Pero, ¿cuál es la salida acá? La salida es construir políticas públicas que tengan tres pilares. Lo que la ex-relatora de libertad de presión del sistema interamericano llamaba de la política de los tres P's, prevención, protección y procuración de justicia. O sea, si la política pública no tiene estas tres cosas, no marcha porque podemos tener políticas emergenciales de protección en Colombia. Por ejemplo, las hay. O sea, el mecanismo de protección de Colombia cuesta siete millones de dólares por año y dan hasta coches blindados a los periodistas que están amenazados. Sin embargo, eso es una política que no es sostenible a la larga y tampoco es buena para los de la presión por dos razones. Una es que, como Herman Ray dijo, Colombia dejó de tener periodistas asesinados para tener periodistas exportados. Y está bien que no le maten los periodistas, pero al mismo tiempo, ¿cómo se hace un periodismo libre estando exportados? No se hace, o sea, es limitador de la propia libertad de prisión. Eso por un lado. Y por otro, cuando se saca a un periodista del interior para protegerlo y a su familia, lo que está bien, hay que hacerlo, no puede dejar que la gente sea asesinada, lo que pasa es que esta zona pasa meses sin tener a nadie que reporte lo que pasó o lo que pasa. Entonces, de una manera o de otra, los narcotraficantes o lo que sea ganaron la pelea porque no mataron al periodista, lo que está bien, pero el tema sigue, o sea, lo que el periodista o la periodista estaba investigando sigue impune. No hay más informantes de la realidad social en aquella zona. Entonces, la política de protección resuelve el problema de manera muy acotada y muy emergencial, pero no resuelve el tema más amplio que es la censura que se buscaba se logró desafortunadamente. Entonces, prevención y procuración de justicia son fundamentales. Ahora, el otro problema es que la violencia contra los periodistas va mucho más allá de la violencia física y el caso, los casos más graves que son la letalidad. Hay una sofisticación también de esta misma violencia. Entonces, hay un crecimiento en toda la región de lo que nosotros estamos llamando de violencia legal contra los periodistas, o sea, incluso en el medio del Poder Judicial para callar la prensa. Hay un crecimiento en todo el mundo, países en desarrollo desarrollados de lo que se usa la violencia digital, el número de periodistas que reportan violaciones de sus cuentas de e-mail, de redes sociales, de teléfonos, etcétera, para que los agresores tengan acceso a la fuente de información, a lo que los periodistas están investigando, crecen de manera vertiginosa en todo el planeta y hay formas de violencia psicológica particularmente contra las mujeres periodistas, o sea, son las que son más afectadas con estas llamadas yo sé donde sus hijos estuvieron y eso está diciendo muchísimo desafortunadamente la versión. Ahora, en lo que sí tuvo, por la primera vez en la historia, dada la gravedad del problema, todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, los jefes de todas las agencias de fondos y programas lograron aprobar un plan conjunto de Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la seguridad, con una demostración muy clara de que el tema de la prensa no debe ser un tema de UNESCO, o sea, la protección de niños, que es una agenda de UNICEF, no puede avanzar si no tenemos periodistas reportando bien y con seguridad sobre la agenda de la infancia o de la niñez. El tema del medio ambiente, que es un tema de UNED, no puede avanzar si no tenemos buenos periodistas haciendo notas importantes en la región amazónica con seguridad. Entonces, afortunadamente todas las agencias, fondos y programas se dieron cuenta que la agenda de la protección de la libertad presión no puede ser una agenda de UNESCO o del Autocomisionado de Derechos Humanos, tiene que ser una agenda de todo el sistema y eso está avanzando con este plan de seguridad. Y la preocupación es una preocupación creciente de los gobiernos en el STG de 16, ¿cómo se llama eso en español? El objetivo de desarrollo sostenible en los nuevos, en el objetivo 16, una de las metas e indicadores va a ser sobre seguridad de periodistas. Entonces, por ahí también va a haber un cierto acuerdo en Nueva York que ahora en septiembre de los Estados miembros sobre eso como una cuestión central en términos de desastre. Bueno, para concluir, ¿cuáles son los desafíos en términos de lo que creo que son las agendas que preocupan a una institución como esta que es la relación entre la represión y el mundo de las relaciones internacionales del sistema multilateral? El primer desafío que nadie sabe muy bien lo que hacer con eso es toda la novedad que viene con el adiviniento y el crecimiento de la Internet. Si todo eso era muy complicado hace 10 años, hoy es todavía más complicado porque los consensos y acuerdos internacionales en términos de estándares específicos para la regulación y la protección en las plataformas tradicionales se ponen particularmente complicados cuando estamos hablando de Internet. En términos de principios de derechos humanos no hay novedad. Hate speech es condenado por el sistema internacional de derechos humanos sea un hate speech en la televisión, en el diario, en la radio o en un Twitter. Pero regular el tweet es mucho más complicado que regular los otros sectores. por cuestiones de jurisdicción, por cuestiones de gobernanza, por cuestiones varias. Entonces acá hay un gran desafío para las emociones internacionales de cómo llevar esta discusión en los próximos meses y años. De nuevo, por los temas patológicos como regulamos el hate speech pero también por los temas positivos, por la ampliación de la nivel de la presión y inclusive del tema de negocios. O sea, el gran tema es cómo garantizamos la estructura de la Internet que es una estructura que sí permite cosas muy malas pero en líneas generales permite cosas extremamente interesantes para el desarrollo de la humanidad. y eso es la gran temática de los próximos años y que tiene que ver con que los Estados miembros encuentren un acuerdo para garantizar algunas cuestiones mínimas. Entre ellas la neutralidad de la red, la no responsabilidad de los intermediarios y la defensa de principios de derechos humanos básicos dentro de la propia red a través de un acuerdo de gobernanza mode stakeholder del sistema. Ahora, acá hay un desafío para las diplomacias de los países que son muchas que estánse preparando para eso. hay muchos diplomáticos que se profundizan en la discusión de Internet que no es un tema para nada fácil con muchas tecnicidades y otras todavía no. Entonces, hay una desigualdad en los debates multilaterales entre los propios países en las discusiones sobre Internet. O sea, acá algunos ya se dieron cuenta que hay que crear una diplomacia digital y otros todavía no se dieron cuenta de esta gente. Después, en términos de derechos humanos, cada vez más hay una percepción de que Fukuyama fue un poco exagerado en hablar del fin de la historia con el avance de las democracias occidentales en los 90. Particularmente exagerado en creer que los derechos civiles y políticos más o menos ya eran un consenso y estaban garantizados. Excepto en los países que por razones varias no creían en eso. esto es lo que verificamos es que mismo en países donde la sociedad más o menos acepta eso, no están garantizados y no están protegidos. y por eso salen 4 millones de franceses a la calle cuando matan los hijos de ese alentor. O sea, los riesgos están en todos lados y eso no es un discurso de rotista para nada, lo importante es reconocer que los desafíos siguen presentes y la libertad de expresión particularmente presentes porque logramos ecuacionar algunas cosas y otras surgen. Entonces, desde un punto de vista de las relaciones internacionales del escenario multilaterales que hay que seguir fortaleciendo el sistema internacional de derechos humanos y no pensar que ya es un tema resuelto y bueno, vamos para otra cosa. Después, la diplomacia tradicional tiene dificultad de lidiar con un fenómeno nuevo y cada vez más presente que es la participación de actores muy stakeholders en estos foros. O sea, la cumbre de la sociedad de información de Naciones Unidas fue la primera grande cumbre de Naciones Unidas donde actores no estatales tuvieron voz y los votos y la tendencia es que esto siga para otros sectores. Y acá puede parecer lindo y maravilloso es lo que defendemos nosotros pero para nada es fácil. O sea, cuando tenemos ahí no sé si algunos de ustedes acá estuvieron en la conferencia mundial de internet en Brasil el año pasado que fue exactamente así el sistema había una cola para sociedad civil una cola para gobiernos una cola para académicos una cola para empresarios y cada uno tenía exactamente un minuto para hablar a cada momento y tenía o sea, no es tan sencillo que una ONG del interior de la Amazonía con tres tipos tenga el mismo minuto que un embajador que representa un país con 200 millones de personas y cuyo el gobernante en aquel momento tuvo no sé 100 millones de votos. entonces en un principio es súper importante que desarrollemos estas prácticas muy stakeholders eso es verdad y así es y hay que seguirlo pero sin embargo no podemos dejar de reconocer que para nada es sencillo y tampoco fácil al mismo tiempo esta mismo ONG tiene que hacer todos los esfuerzos del mundo para ir ahí en esta reunión estar preparada para discutir con este embajador en condiciones más o menos de igualdad y lo va en ómnibus viaja a 30 horas a San Pablo y no sé qué y el tipo va en clase ejecutiva con 5 o 6 expertos en el tema y etc. entonces hay condiciones de desigualdad en varios sentidos y acá esta y a lo que voy es que eso es particularmente presente en las discusiones de la presión y es un tema que va a ser tema presente de las discusiones diplomáticas en los próximos años sin ninguna y que para nada es fácil pues en términos de defensa de las cuestiones nacionales cada vez más las industrias creativas van a ser parte importante de los PIB de los países todos y eso tiene una información directa con la protección y promoción de la libertad presión y con su amplificación por eso ya es un tema de política externa importante para muchos países cada vez más va a ser un tema de política externa para todos y finalmente que se va a hacer con la agenda post 2015 o sea los nuevos SDGs son muy interesantes son mucho más amplios que los ODM incluyen cuestiones de la presión y de acceso a la información pública pero hay que ver cómo los países van a lidiar con eso muchas gracias un poco de comentarios uno de la guía porque tuve la suerte con en diciembre pasado de estar en Montevideo junto con un grupo grande de académicos colegas donde UNESCO nos invitó a revisar los ODM los objetivos del milenio y tratar de proyectar lo que es la agenda post 2015 y debo confesarte querido Guilherme que ese día me sentí absolutamente en soledad porque cuando se hablaba de medios sustentables dije que no podía haber sustentabilidad si los periodistas no trabajábamos seguros porque podíamos conseguir sustentabilidad financiera económica sustentabilidad de todo tipo pero si los trabajadores de esos medios morían no hay sustentabilidad posible porque no hay quien escriba no hay quien cuente historias entonces saber que el tema de la seguridad de los periodistas ha sido incluido en el punto 16 me hace ponerme contento porque evidentemente estaba en soledad pero algunos muchos el segundo punto que quiero agradecer que yo estaba chequeando acá recién en la tableta es a los muchos colegas compañeros algunos amigos que están siguiendo esta disertación tuya a través del canal youtube de cani que me están haciendo llegar un mensaje diciéndome bien canil pasión de multitudes y quiero decirle a los compañeros en Venezuela en Ecuador en Bolivia en Brasil en Santiago de Chile Mauricio Baird gracias por estar acompañándonos es una tarea difícil y a veces cuando tenemos dificultades y llegan los mensajes de texto los whatsapps diciendo ayuda ayuda y ayuda y bueno esta es la ayuda que estamos intentando darles desde la lógica del pensamiento antes que pasemos a un momentito de preguntas quisiera decir que para aquellos que tal vez estén pensando que esta fue una movida corporativa hay gente que es sospechosa siempre y como ellos son sospechosos sospechan de todos quiero decirles que no que esto no es una movida ni siquiera de tipo corporativo por la muy sencilla razón que cuando estamos hablando de libertad de expresión de libertad de prensa de derecho de opinión de derecho a la comunicación de los pueblos y cuando estamos hablando de tecnología que hoy cualquiera de nosotros tiene un terminal inteligente con nosotros y mandamos whatsapp y mandamos twitter algunos para decir uff este semáforo no me gusta pero otros para decir necesito que me ayuden mi casa se inundó me está apretando la policía me está corriendo el ejército los jueces me quieren meter presos un gobernante me corre recién llegó una periodista francesa estaba a punto de ser expulsada de un país desde ayer a la noche donde fue detenida con violencia que es la compañera la esposa de un carayé de un cacique tuvo una manifestación le están echando a su país y está pidiendo ayuda fundamedios lo está moviendo está pidiendo ayuda porque la van a expulsar y no se sabe dónde está detenida cuando uno ve todo esto empieza a entender que ya no es más una cuestión hegemónica de nosotros periodistas comunicadores trabajadores de medios hoy es una cuestión de todos todos y todas hoy podemos trabajar de periodistas podemos hacer una crónica podemos hacer un reporte podemos hacer conocer nuestras opiniones y consecuentemente aquellos que antes tenían que dirigirse a los diarios por unas secciones que eran maravillosas que seguramente todos se venían a acordar tal vez no mi hija que está por ahí que no vivió ese momento pero sí los que tenemos algunos años como Benjamín Lourdes por ahí que digamos las cartas de lectores no hoy cartas de lectores se sacan a rato entonces tenemos que entender que esto que estamos hablando hoy es hablar de construir y constituir ciudadanía libertad de expresión libertad de prensa derecho de opinión derecho a la comunicación de los pueblos derecho a decir esto me molesta es construir y constituir ciudadanía desde ese lugar es donde están los derechos humanos que vienen y que ya están no hay que asustarse ni tener rejuicios cuando hablamos de derechos humanos porque no estamos hablando del pasado estamos hablando de futuro y estamos hablando de hoy y yo me resisto dejarle un país estupendo a mis hijos quiero tener un país estupendo yo que ellos lo mejor pero no me atrevo a dejarle a mis hijos y a mis ocho nietos el desastre que hemos hecho hasta hoy entonces por esa razón estos son temas de todos y les agradezco a los compañeros que nos están siguiendo por Cari TV en el canal YouTube preguntas no creo que haya una impuesta haciendo la pregunta específica sobre el tema de la violencia sin embargo yo me arriesgaría a decir si la pregunta es hecha de esta forma la persona diría por supuesto que son contra los periodistas sin embargo los latino barómetros cuando preguntan sobre la confianza de la gente en los medios desafortunadamente los datos en los últimos años es de un decrésimo muy fuerte en toda la región y los medios están solo un poco arriba de los partidos políticos que están en las últimas posiciones en términos de confianza en toda América Latina y eso es muy mal para la democracia y muy mal para la libertad de la opción o sea dice algo sobre los propios medios que no están logrando llegar a la población con una clave de confianza pero también dice algo sobre la relación de la ciudadanía con este nuevo y eso no es verdad para todo el mundo para todo el planeta o sea la institución más confiable de Suecia creo que solo abajo del rey es la dirección pública sueca y con índices de 78% de confianza y es uno de los países que está en la primera posición de protección de la presión entonces su pregunta es una pregunta importante y creo que tiene que estar en el centro del debate o sea porque los medios en América Latina tienen niveles de confianza tan bajos y cuáles son los impactos de eso y no solo para los propios medios para su negocio etcétera que también son temas importantes pero cuáles son los impactos de eso para la democracia en general y lo que es verdad para otras instituciones también pero de nuevo creo que acá hay una relación doble la gente si preguntaba pero que dirá que es contra la violencia involucrando a periodistas sin embargo esta misma gente tiene niveles de confianza muy bajos hacia los medios y eso puede ser una hipótesis explicativa de por qué matan un periodista al aire en el estado de Seara en Brasil y nos sale tres gatos locos en la calle para protestar entonces eso es un fenómeno extremadamente preocupante y que hay que lidiar con eso para concluir creo que tiene que ver con un tema de solidariedad de los propios medios hacia esta cuestión cuando hay crímenes contra la prensa los medios si lo reportan entonces matan al periodista en Seara matan al periodista en México matan no, o sea hay estos casos las estructuras se mueven y entonces los medios no, no en el caso Brasil los grandes medios si lo reportaron etc sin embargo no hay una perspectiva solidaria de ir hasta Seara y saber qué pasó saber qué pasó en dos sentidos cuál fue este crimen por qué lo hicieron quién fue no sé qué y seguir la investigación que el tipo estaba haciendo porque la impunidad es doble es una impunidad hacia el crimen que se cometió ahí o sea el tipo que fue asesinado y la impunidad respecto a lo que él o ella estaba investigando porque lo que habría que hacer hubo algunas experiencias y la la idea de periodismo de investigación y de las asociaciones de periodistas investigativos nace en Estados Unidos cuando la mafia tenía una participación muy importante en el periodo de la ley seca etc empezaron a matar periodistas y entonces los periodistas de investigación de los grandes diarios criaron una asociación de periodistas no para hacer un trabajo corporativo en el sentido de solo hacer la condena de los crímenes hicieron un gran anuncio que era el siguiente mira cuando maten un periodista todos los grandes diarios de Estados Unidos van a enviar equipos a esta ciudad para saber lo que esta persona estaba investigando eso tuvo un impacto impresionante porque imagínense eso y hubo casos así en Colombia que marcharon bien eso es una política que hay que volver a desarrollar porque esta idea de que la discusión es solo anunciar que un periodista fue asesinado condenado que por supuesto es importante pero después nadie se ocupa de lo que esta persona estaba haciendo en el interior de Brasil en el interior de Guatemala en el interior de México es al final dar la victoria a aquellos que asesinaran este o esta profesional un querido compañero José Luis Cabezas fue el último hecho que yo recuerdo en la Argentina donde los que estábamos cubriendo temporada dejamos de cubrir temporada eso hizo enojar mucho a nuestros editores nos fuimos todos a Pinamar y nos quedamos en Pinamar acompañando a los compañeros que estaban en Pinamar sufriendo mucho a la familia y después hubo una enorme marcha aquí en Buenos Aires que recorrimos corriendo 13002 donde estaba la vieja la vieja y también el perfil hasta la plaza de Mayo todos sin distinción las grandes estrellas y el periodista más anónimo de un medio de alguna zona pequeña con poca incidencia fue nuestra última movida ¿qué es el doble estándar? Gracias sobre el tema del doble estándar me parece que es verdad sin embargo el doble estándar es la legislación nacional porque por el sistema internacional de derechos humanos no hay doble estándar o sea las reglas son las que están en el artículo 19 del pacto de derechos civiles y políticos el test de triple es bastante claro y sin embargo me parece que es súper importante hacer esta discusión y ahí claro los países tienen distintas visiones sobre los límites ¿no? hasta donde va la legislación estadounidense es bastante amplio hasta mismo discursos como los de Cruz Klan son autorizados pero la Suprema Corte lo que jamás sería autorizado en un escenario europeo por ejemplo y bueno y ahí hay esa diversidad pero bien el tema de los sistemas internacionales y la discusión es bastante clara en este sentido ahora para nada es fácil discutir las fronteras lo que no quiere decir que no se deba hacerlo yo tuve el honor de mediar un debate con Riz de Charles Daud y fue una discusión bastante interesante desde el punto de vista de él la gente puede o no puede gustar de las caricaturas sin embargo lo que es arriesgado es hacer un discurso de culpabilización de la víctima ¿no? en este caso bueno pero mira lo que él es publicado o sea una cosa es una como decimos en Minas Gerais en mi estado una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa ¿no? o sea puede ser mal o puede ser de mal gusto y etcétera y se puede decirlo pero nada de eso justifica asesinar a 12 funcionarios y eso fue un poco el riesgo de la discusión que se tuvo por la verdad estoy diciendo que fue lo que tuvo usted apenas planteado estoy de acuerdo con su discusión de lo que está pero si hay que dejar muy claro que no hay excusas en términos de la violencia contra los periodistas sobre la concentración es verdad o sea para Naciones Unidas para el Sistema Internacional de Derechos Humanos el problema es la concentración punto sea del sector privado o del sector público ¿no? o mejor del sector gubernamental partidal porque si tenemos un órgano como es el caso que yo decía de la dirección pública sueca dentro de los parámetros de independencia autonomía de no conexión con el gobierno que está en el poder en aquel momento el sector público aunque sea grande en términos de sus alcances si lo hace con parámetros de sector público plurales todas las diversas voces de la sociedad la concentración puede estar en términos de la propiedad es una empresa pública pero no está en términos de los contenidos que son vehiculados por esta propia empresa pública porque el tema de la concentración no es solo una cuestión de la propiedad de la esencia del espectro electromagnético es también una concentración en términos del contenido porque a veces hay países que tienen 5, 6, 10 actores privados pero todo dice la misma cosa o sea entonces el tema sigue habiendo concentración concentración de contenidos concentración de poder entonces yo creo que antes que usted llegara daba el ejemplo de las investigaciones que existen sobre el sector comunitario en Brasil entonces hicieron una investigación que de las no sé cuántas mil radios autorizadas la mayoría estaba en manos de partidos políticos locales o de iglesias evangélicas de determinadas características en términos de propiedad todo eso es desconcentrado son unidades dos mil radios pero en términos de discurso son extremamente concentradas porque están hablando de determinados temas y no de otros entonces acá es importante y agradezco su observación complejizar el tema de la concentración que no es sólo una concentración en términos de propiedad y etc. y el tercer punto era de la impunidad sí es verdad la impunidad hacia los otros crímenes o sea es verdad el tema de la impunidad en general en América Latina es un tema bastante preocupante en el sistema de justicia para todos los crímenes la cuestión acá es que cuando estamos hablando de personas que tienen una visibilidad pública impresionante que prestan un centro porque cuando estamos hablando de un crimen contra un periodista no estamos hablando con el crimen contra el señor o la señora con este apellido estamos hablando de un crimen contra la democracia lo que sí quiso silenciar no es esta persona lo que sí quiso silenciar es un discurso entonces cuando la impunidad es incluso hacia eso la sensación de inseguridad de la sociedad en general es aún más grave o sea no se trata de decir que hay que proteger especialmente a los periodistas o que ellos tienen que tener menos impunidad que los otros lo que se trata de decir es que si la situación está así si solo 1% de los crímenes cometidos en Colombia en los últimos 30 años contra periodistas fueron debidamente llegaron a una solución final imagínate lo que pasa con el restante de la sociedad o sea no es poner los periodistas en oposición al restante de la sociedad al contrario es que la sociedad entienda que si acá se logra resolver si acá se logra mantener la existencia de estos observadores de la realidad social los otros elementos de violación de los derechos humanos incluyendo la impunidad hacia los otros crímenes van a estar más protegidos de lo que es en eso pero es importante hacer esta aclaración porque si surge en esta duda ¿por qué periodistas y no otros? ¿por qué el periodismo? porque el periodismo podemos no estar de acuerdo con esta premisa o sea la premisa de Naciones Unidas es que el periodismo es central para el fortalecimiento de las democracias si no estamos de acuerdo con esta premisa todo el régimen especial de protección que fue creado quizás no sea necesario no sea válido un pequeño comentario hay valores supremos no hay vuelta que hay valores supremos y uno de esos valores supremos es el valor vida todas las vidas son valores supremos y el segundo me interpreto como disparador nunca tengo cosas definitivas porque aprendí de un viejo filósofo que nunca sé demasiado bien lo que digo hasta que me contestan así que puedo estar diciendo una torpeza pero de todas maneras creo en este contexto que es razonable para tiempos que no hay certezas cuando estamos en tiempos de amores líquidos vidas líquidas y Batman se cruza con nuestra vida en forma constante que tenemos que imaginar la libertad siempre como un asunto posible porque todos los días cada segundo cada respiración es posible ser un poco más libres y de esto se trata lo que estamos conversando con nosotros con el proyecto bueno o sea la pregunta podría ser válida para liberar presión y para cualquier uno de los otros derechos humanos que puedan sufrir violaciones cualquier estado miembro sean o no sean miembros del consejo de seguridad y las estrategias son las convenciones que son binding estos estados mencionados y todos los otros ciento y pico de estados miembros tienen que hacer sus caminos de informes dentro de los periodos de las convenciones etc entonces las estrategias son estrategias relacionadas a los mecanismos del examen periódico universal etc sin embargo como todos sabemos es necesario decir los requisitos de soberanía siguen siendo presentes en el sistema internacional de derechos humanos y las Naciones Unidas hacen las recomendaciones que tienen que hacer es solo buscar los exámenes periódicos universales de estos países mencionados ustedes van a ver que las cuestiones de la presión están claramente puestas por el consejo de derechos humanos ahora el enforcement nacional no está dentro de los parámetros de soberanía no lo que es distinto para el sistema interamericano de derechos humanos a los países que acordaron estar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ahí sí puede aplicar condenas y recomendaciones específicas que tienen pactos al derecho interno ahora la preocupación es tan grande que hace pocos meses el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos sin cumple aprobó la resolución 2222 de este año y el tema central de la resolución es que los países miembros cumplen las recomendaciones en los casos de los crímenes contra periodistas entonces incluso países mencionados en su pregunta apoyaran la resolución pero bueno este es el gran tema del sistema internacional o sea nuestros jefes de los funcionarios civiles internacionales que es mi caso y de los demás miembros del secretariado son un conjunto de países y así es como tenemos que lidiar en el sistema interlateral la última el último comentario esto es absolutamente personal en el año 1991 si yo me equivoco se constituye la relatoría para la OEA los primeros seis años de la relatoría fueron conducidos por relatores argentinos los doctores Santiago Cantón primero y después Eduardo Bertoni media docena de años y en esa media docena de años se generó uno de los documentos más relevantes que tiene nuestra región y que tiene que ver con la declaración de los principios de la libertad especial de la región que está en sintonía con el artículo 13 el famoso artículo 13 y en alguna medida siento como ciudadano argentino la necesidad de que recuperemos aquel liderazgo que lo tuvimos sin duda y que como muchas de las cuestiones que lideramos durante mucho tiempo después se fueron dejando de lado la última reflexión que me deja un tanto conmovido es que parecería que de pronto empiezan a pensar algunos los periodistas los comunicadores los trabajadores de medios los ciudadanos en red como en alguna medida armas de combate porque por un lado tenemos los irregulares del Estado Islámico que secuestran periodistas le ponen una ropa color naranja y con camaritas de televisión los devuellan generando una situación ética muy relevante que es pasamos estas imágenes no pasamos estas imágenes debate que excede a los medios porque Estado Islámico lo cuelga la red quien quiere lo ve quien quiere no lo ve ya en el debate ético es interno y por el otro lado en las últimas semanas se conoció que el metámono da instrucciones a tropas en combate acerca del tratamiento que se le tiene que dar a algunos integrantes de la sociedad civil y estandariza a los periodistas dándoles el tratamiento de espías en áreas de combate obviamente esto generó una situación de rechazo rápido los primeros rechazos vinieron a partir de editoriales de Washington Post no es menor y ahora algunas organizaciones profesionales algunos colectivos profesionales como es el caso de nuestra unión sudamericana de Correconzales estamos analizando esta situación porque parecería que imaginar que periodistas y comunicadores somos parte y somos herramienta de combate da con frío y desde algún lugar esto tenemos que desactivarlo dice un pensador japonés el señor Iquera dice que tenemos que apuntar a desarmar las conciencias armadas y creo creo fervorosamente que tanto los irregulares del Estado Islámico como los regulares del Pentágono están haciendo uso de reflexiones a partir de la conciencia armada y yo te agradezco profundamente que nos hayas acompañado que nos aportaste mucho